Primos TV ¡Vamos a ponerle sabor y sentimiento con esta linda estanza! ¡Aquí comienza la historia! ¡Oye! ¡Que comience mi canal! La Rumba Kids abriendo las ruedas ya ¡Ándale pues! Señoras y señores ¡Ese es el sabor del implacable! ¡Cidad de México! ¡Vámonos con más de huevos para la banda de... ...el aeropuerto San Pedrito de Toltepec! ¡Esa noche! ¡Se acabó! ¡No voy a escuchar! ¡Mira cómo dice! ¡Linda salsa hoy! ¡Que notan las mismas mentiras ¡Que diario repites! ¡Ven cura ese! ¡Oye! ¡Samos! ¡En San Nicolásco HP! ¡Sí señor! ¡Banda La Roca! ¡No voy a escuchar! 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 ¡Ey! 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 Estoy destrozado! Y arrimando a mi compadre Vicentito ¡Sí! Club Rumba Kids ¡Linda la Saiyayina! ¡Donde yo frecuendo! ¡Mi niña de asielo! ¡Dime mire! ¡Rumberita! ¡Perito rumbera! ¡Sí! ¡Ey! ¡Eso para Azul Torres! ¡No lo mando a la morolla del río! Pues te puede empezar Implacable De vuelta hasta la vida Jamás yo quise así Te di todo lo bueno Ya nos acompaña La Regresión Bacio Sonere Sí, señor Bienvenidos esta noche Dime hable Estaba la gente del aeropuerto Torquita la Bella La banda gravitera Es un brujo Con la Regresión Es Plenoters Esa noche Mira como dicen Implacable Toda la banda de Almoloya del Río Hay envidia a todos Primos TV Y tú, tú me mentiste A mí solo me diste Engaño Ándale Felipe Carmona La falsedad Se acabó Se que Se acabó ¿Qué dice? Se acabó Se acabó Me tienes cansado Chivo suave Cevichis Ese carlaco Andaluevejas Toño Piñas De Tacuba Torta Yohani Esta noche Que me quedaba Orresión La roca Existe Ya no es nada No me da Hoy le manteles largos A todos vamos Hacia la roca Sí señor Sigue Esto para El famoso Pedro Patas San Pedro Tlatizapán Hoy con quién Mister Bárbaro Mister Bárbaro Esto para Mis niños Toda la relación Mister Bárbaro Mister Bárbaro Hoy nos acompañan Ritmos Tropicales Radio Colombita La Bella Eeeh Recoge Todas tus cosas Con Vamos a Reservicio Está para Recarar El tesoro El Adán El Ángel Ese Chango Hoy nos acompaña aquí en las chines Hoy nos acompaña esa imagen Ese Betito Ese Adán Mayito El Mon Y la Niña Iris Díselo Vámonos Esos Vatos Forever Y los Primos Te San Pedro Tras Tizamán Agüivi 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 Esto para Que la Roce Mi Niña La Julia Dice para Latin Latin Brothers Desde la Impulsora Hoy Bienvenidos Hola Banda de la Impulsora La De la Y a Nuestra Nuestra Hoy para el Vicentito A huevo A Julia Rubia Kids Haciendo ¡Sabroso! ¡Dale, Bárbaro! ¡Vámonos con sentimiento de sabor! ¡Ancel Martínez! ¡Se acabó! ¡La... ¡Salsa! ¡Oye! ¡Todo lo mandado, gracias a un poco más! ¡Mis llegados esta noche! ¡Oye! ¡Primos TV! ¡Mis llegado filmando todos los sabores esta noche! ¡Ahí está para los pequeños guerreros! ¡Y nos acompañan! ¡Siempre con quién! ¡Con los primos TV! ¡El sonido! ¡Y se vemos en el pichón! ¡Ay, cabrón! ¡El pichón! ¡Vámonos! ¡Ya se va! ¡Ya todo se acabó! ¡Ya todo se acabó! ¡Ya todo se acabó! Gracias por ver el video.